No se puede ni andar ya, mirá, mirá lo que es esto. Y acá tenemos una pérdida en Cabo Farina, el 316, y se viene todo el agua para acá. Hace, a ver, 10 días más o menos que estamos en esta pérdida. No se puede pasar para ningún lado, no hay colectivo. Hablé al delegado, me tienen vuelta desde el viernes, que iba a venir, ahora lo llamé de vuelta, y no pasa nada, estamos olvidados acá. Terminaron 1810 y acá no pasa nada. La semana pasada andaban las máquinas, levantaron toda esta calle y la levantaron. Les dije, ¿por qué no hacés la zanja? Siempre rompo la guinda. Hacés la zanja, que corra el agua. No, mirá lo que es esto. Acá no es la solución de rellenar y pasar la máquina. No es la solución. Tienen que poner a alguien que sepa cómo se arregla una calle. ¿A vos te parece que echar agua de tierra al medio y dejan todo este desastre? No puede ser. Nosotros como barrio y como fomentistas necesitaríamos que el señor intendente se digne a darnos una entrevista, pero al barrio, que venga al barrio. Ya vamos como 10 veces para que vengan a arreglarlos ahí, porque del muchacho yo le hablé y me dijo que no era de adentro, era de ahí, de acá, de afuera. ¿Se refiere a la pérdida? Sí, a la pérdida de ahí. Ya no se puede pasar las motos por arriba, por ahí, por la vereda. Los rodeos se chocan a mi hija, que tiene a su nenita enfrente y bueno. ¿Y estos saben que está afectando a muchas cuadras del barrio? Y sí, sí, porque todos pasan por acá, los coches pasan por arriba, casi de la vereda ya, ¿no ves? Ya es demasiado esto. No podemos vivir así. Esa parte de ahí fue la pierde toda. Zapatillas para los chicos que me están pidiendo zapatillas.